Hola buenos días, bienvenidos a Elmeryoutube, canal de fútbol nacional e internacional. Recuerden que subimos contenido deportivo todos los días, no olvides suscribirte y darle like al vídeo, para seguir disfrutando de todo nuestro contenido. Wilker Fariñez, ya empezó a volar con el Lens, fue titular en la derrota de la pretemporada de su equipo 3-1, frente al Union Saint-Gilois, de Bélgica. El venezolano, fue sustituido en el segundo tiempo. El Racing Club Lens, sigue en su preparación para la nueva temporada de la Liga Francesa, que comenzará el próximo 22 de agosto. El recién ascendido a la Liga 1, ya se había enfrentado recientemente al Gen, de Bélgica. Este partido, significó el debut de Wilker Fariñez con la camiseta del Lens, luego de haber dejado el fútbol colombiano en donde jugó por dos años y medio en millonarios. El vino tinto, fue inicialista en su equipo y fue sustituido para la segunda parte en lugar de Jannik Pandor. Fue resaltado por su equipo con dos intervenciones importantes, una al minuto 17 y otra al 45, y salió con la portería en cero. El partido terminó 3-1 a favor de los belgas, siendo Pandor el abatido en los tres goles de la visita. Tras cinco años en segunda división, el Lens volverá a la acción de la Liga 1 el 23 de agosto, ante el Niza en condición de visitante, y se espera que Wilker Fariñez, sea una de las figuras del equipo durante la temporada. Recuerden si le gustó este vídeo y quieres seguir disfrutando de nuestro contenido deportivo del fútbol nacional e internacional puedes suscribirte, y activar la campanita. Muchas gracias por tu atención. ¡Gracias por ver el video!